Vosotros tres hoy concentráis la esencia de la excelencia en el tratamiento médico, de esa vocación de servicio y de ese humanismo que hace del médico un profesional fundamental para una sociedad como la nuestra. Y desde aquí, desde el Gobierno de la provincia, les puedo asegurar que con esa vocación y con ese compromiso vamos a trabajar. Lo hacemos de primera mano con nuestra aportación a través del Hospital Provincial y de su fundación, pero también desde el reconocimiento a todos los profesionales de la medicina que ejercen su trabajo en cualquier rincón de nuestra provincia. Un reconocimiento que quiero hacerlo de forma extensiva y de forma concreta a aquellos profesionales que llegan a ese último rincón en el que prácticamente solo el sistema público sanitario valenciano, junto con la Diputación y los trabajos que desde el Gobierno provincial se realizan, llega a ese médico que atiende a la gente en Castellacabres, en El Toro o en cualquier rincón de la provincia de Castellón y que tiene todo el mérito del mundo por la capacidad de trasladar confianza y de trasladar seguridad a quienes allí han elegido vivir. Bienvenido a los premios doctor Enrique Valdón, unos galardones en una doble faceta de cirujano a uno de los impulsores de la moderna medicina prevencial. Y esto es una fiesta. Pues también tengo que agradecer un montón de profesores a todos. A los compañeros, señoras y señores. Gracias. 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 Vosotros, señoras y señores, señoras y señores, presentación del primer género �gar, de entrega del premio el ticket el ticket nuevo y le digo las siguientes palabras la consellería y el presidente que nos acompare que todo el colectivo que deja que también la bienvenida gracias